Hay incertidumbre entre los propietarios de vehículos sobre la contribución del 5% para los carros que están avaluados desde 20 mil dólares o más. Esta es una de las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno. Para ello será una reforma legal que enviará a la Asamblea Nacional. Considero que hay otras maneras de conseguir los dinero y siempre no creo que la opción sea meterle la mano al bolsillo. Dicen que es de la clase, que no es de la clase media, pero yo creo que todo el mundo tiene un carro que cuenta 20 mil dólares, entonces básicamente todo el mundo va a terminar pagando ese impuesto. No, porque no estamos en una situación buena, entonces va a ser algo crítico eso para mí. ¿Y la gente hace un sacrificio por adquirir un vehículo de ese? Lógico, lógico, y con un deuda todavía va a ser muy complicado. Por ejemplo, si su vehículo tiene un avalúo de 20 mil dólares, su contribución será de mil dólares. Si su avalúo es de 25 mil, su contribución será de mil 250 dólares. Y si es de 30 mil, aportará con mil 500 dólares. Una de las interrogantes que tiene la ciudadanía es por qué medio se va a cobrar la contribución. Mi duda es que ese 5% se lo va a cobrar una sola vez o se va a cobrar cada año que se matricule el vehículo. Si es cada año que se matricule el vehículo, estamos hablando de un 5%, o es una sola vez. No lo tenemos claro y esa es una incertidumbre que tienen todas las personas que tenemos vehículos. Sin embargo, varios ciudadanos se muestran a favor de esta medida, pero también cuestionan al gobierno por qué no tomó en cuenta a otros sectores, como por ejemplo la banca privada. A cierto punto vale por lo que la desesperación del hombre no sabe de dónde sacar dinero. Entonces creo que él se vale de todo argumento para poder... Claro que es un golpe al bolsillo de nosotros los pobres, porque está malo el trabajo. Si está bien hecha la medida, pero debería tomarse otras alternativas. ¿Por qué no le tocan las medidas a los quejas, a los bancos, a la gente más pudiente del país, donde se pueden cobrar otros impuestos? Sea lo que sea, una gran parte, casi la mayoría de los vehículos que circulan aquí dan esos precios. En cierto caso, en cierto caso está bien, pero debería ser porque aquí hay mucha gente de mayor probabilidad, que tiene mayor... deberían ellos pagar un poquito más. Según el ministro de Finanzas, Richard Martínez, el gobierno obtendría un total de 220 millones de dólares con esta contribución.